María está dormida, metido en la cama David está despierto, viendo a la ventana Pensando en esos años que no olvidará jamás Pero algo sucede, que David se cansa Y todas las mañanas sabe de su casa Viendo al piso, sin mirar atrás Va caminando, mientras Denis lo ve venir Y luego el tiempo se detiene David un año otra vez, en su vida gris De solo a Denis Y sus manos que lo hacen sentir Y el corazón azul se la hace ya feliz María sospechaba y solo esperaba Sentada en una banquifica su mirada Viendo una sonrisa que ella nunca imaginaba Las lágrimas salieron pero no cayeron Sobre el albentro sos ellas se murieron Junto con María se perdieron María tiene un secreto que es de David Y no lo piensa compartir Y así pasa cada vez, él sigue feliz La cincuera treves y María fuera de mis La historia tendría un final feliz Martín No lo piensa con María